Punta del Este, Uruguay. Para muchos, la ciudad balneario más linda de Sudamérica. Pues bien, desde acá le estamos saludando y agradeciendo como siempre la paciencia que tienen para quedarse con nosotros algunos minutos y compartir esto que nos gusta tanto que es vivir la vida color de Harley. Hoy les vamos a hablar del Harley Day Rock, que se desarrolló justamente en esta ciudad el sábado 4 de diciembre. A ver, el Harley Day Rock fue una versión reducida del encuentro internacional Harley-Davidson que se tuvo que suspender algunos días antes de su realización, básicamente diría yo, por cuestiones de pandemia. ¿Qué pasó? Ocurre que Uruguay tiene todas sus fronteras abiertas para que la gente venga desde la Argentina. Pero para regresar a Argentina, hay solo un paso militado que es Salto Concordia, que está a unos 600 kilómetros de acá, donde se permite 300 cupos diarios y el horario es hasta las 16 horas. Es decir, es toda una dificultad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto también está la posibilidad de cruzar el río en Buque Bus o Colonia Express, bueno, esa es una decisión que también tiene que ver con el bolsillo. Y no todos quieren o no todos pueden. Pero hablemos del Harley Day Rock que se desarrolló en la chacra Los Saibos, a unos 25 kilómetros de acá de Punta del Este, en medio del campo. Un asado campestre, un asado generoso, donde existió la posibilidad de volverse a encontrar. Gente que hace mucho rato no se encontraba, que no se abrazaba, que no compartía anécdotas. Y como digo siempre, que no le sacaba el cuero a los ausentes. Lo pasamos realmente fantástico. Se comió muy bien, había bar abierto, bebidas gaseosas, whisky por supuesto, y mucho pero mucho rock, y rock del bueno, que nos mantuvo entusiasmados, conectados y sociabilizando durante varias horas. La verdad que se juntó una cantidad de motos muy importante. Diría yo, unas 100 motos puede ser, sí es probable, porque sí es cierto que había más de 100 harlistas, mucha gente. Y también la sorpresa de habernos encontrado unas 30, 35 motos que vinieron desde la Argentina. Donde obviamente sobresalió el grupo que trajo Damián Rodríguez, de Damas Motorcycle. Una banda importante de motociclistas que vinieron para acá para compartir, para acá rodar, ¿no es cierto? Y para empaparse un poco de la camaradería con los motociclistas charrugas que siempre acá ofrecen muy pero muy buena onda. Lo pasamos fantástico, hubo bike show, hubo premios, hubo reconocimientos, mucha, mucha camaradería, como digo, y mucha, mucha amistad. A ver, ¿cómo explicar esa sensación de los jarleros de volver a encontrarse después de tanto tiempo, algunos hasta casi dos años por esto de la pandemia? La verdad que fue una tarde maravillosa. Si bien el sol estuvo un poquito ausente, la verdad que ni lo notamos, lo pasamos fantásticamente bien y nada. Y habrá que esperar ahora cómo viene para el año venidero, si habrá otro Harley Day Rock, que como iniciativa fue muy pero muy buena, o retomará la rutina de los encuentros internacionales Harley Day. Ah, también hubo algunos brasileros, pero obviamente, como hay que decirlo, se notó la ausencia de los jardistas de Argentina. Los uruguayos vinieron en banda. A ver, terminó el almuerzo que se extendió bastante ahí en la Chaca de los Saibos y las motos se enfilaron hacia Punta del Este, más específicamente hacia la península, a un local que se abría justamente ese día sábado, Sosiete, un bar donde se quedaron en una cafetería en plena península, frente a una de las puestas del sol, digo, más hermosas que ofrece este baldeario. Ahí se siguió socializando, pasando muy pero muy bien, divirtiéndonos. Y a los que le quedaron energía, siguieron en la noche en el tradicional Móvilic, y el resto, Pat Bar Móvilic. La verdad que fue una jornada que hacía falta, fue una jornada que sacaron de la galera rápidamente entre los anfitriones Alex y Liberti y Javier Quiroga, y le salió redondito. Reitero, el rock estuvo espectacular, el asado fue generoso, la bebida también, y la camaradería ni hablar. Así que, bueno, yo diría que con este evento y San Luis, que se realiza en los próximos días, se termina la temporada Harley Davidson 2021, y de aquí a esperar entonces lo que venga el 2022, donde el primer encuentro que está programado es Mar del Plata. Así es que, los que tengan la suerte de rodar, de viajar, y los que tengan las modelas en el bolsillo, es probable que nos encontremos allá, en la costa atlántica argentina. ¡Gracias!